No es secreto que la historia política de Ecuador esté llena de inestabilidad y presidentes que terminaron echados de su puesto por el clamor popular. Hoy te presento tres mandatarios que dejaron su cargo gracias al descontento social. Mi nombre es Doménica Sotomayor, soy historiadora y te invito a revisar este capítulo de la historia conmigo. 1. El loco que amo. Era febrero de 1997. Abdalá Bukharam comenzaba su sexto mes en la presidencia. El Congreso Nacional usó el artículo 100 de la Constitución de entonces, el que permitía declarar vacante el cargo del primer mandatario si es que éste tenía incapacidad mental. Maravillosa jugada. Con locura o sin locura, lo cierto es que el gobierno tampoco iba muy bien que digamos. Por ejemplo, fue asociado con casos de corrupción. Entre los más famosos encontraron gastos reservados, aduanas y mochila escolar. Pero fue este último el que contribuyó a la caída de la controversial figura. ¿Cuál fue el escándalo con la mochila escolar? Pues al amparo de un decreto ejecutivo de emergencia educativa, el gobierno de Bukharam contrató una empresa para la adquisición de mochilas escolares, textos, unidades móviles de salud, restaurantes escolares, entre otros bienes. Sin embargo, cerrado el negocio, se señalaron sobreprecios y comisiones por debajo de la mesa con la empresa contratada. Los actos de corrupción fueron detonantes para las multitudinarias protestas en su contra. Bukharam, como todo gran gobernante, no asumió la responsabilidad de las fallas de su gobierno y denunció ante la prensa la actitud vandálica del Congreso y que no toleraría el golpe congresil. Todos sabemos lo que pasó después. Rosalía Arteaga, binomio de Bukharam, asumió el cargo, convirtiéndose en la primera presidenta del Ecuador. Pero solamente por unos días, cuando el Congreso estableció que existía un vacío legal que impedía la sucesión automática de Arteaga, a pesar de que en los 80 Osvaldo Hurtado subió a la presidencia después del fallecimiento de Jaime Roldós. En fin, la hipotenusa. Al final, con Bukharam destituido, quien se quedó en el poder fue Fabián Alarcón, quien antes fue presidente del Congreso. 2. Yamil y el feriado bancario. El año 2000 no trató gentilmente a los ecuatorianos. El descontento de la población con el gobierno de Yamil Mawad, que estaba en el poder por casi un año y medio, se evidenció en marchas y protestas sociales, que respondieron a las fuertes medidas económicas como la elevación del precio de los combustibles y el congelamiento de los depósitos en la banca, lo que pasó a la historia como el feriado bancario. Es más, por esto último, Mawad fue acusado de peculado. Por cinco días cerraron los bancos. Fueron intervenidos 11 establecimientos. Se congelaron los depósitos de más de 2 millones de sucres por un año. El 70% de los bancos cerró. La desesperación se apoderó de familias enteras en Ecuador. En la destitución de Yamil, dos grupos fueron fundamentales. El movimiento indígena, encabezado por la Conalle, y los militares. El primero se tomó el Congreso Nacional y luego llegó hasta Carambele, con apoyo militar. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y los representantes de las Fuerzas Armadas acaban de firmar el decreto mediante el cual ellos asumen el poder en el Ecuador. En las horas de incertidumbre política que rondaron la destitución de Mawad se instauró un triunvirato conformado por un representante de la Conalle, uno de la Corte Suprema de Justicia y otro del Ejército. Pero la alianza duró poco y Gustavo Novoa, entonces vicepresidente, fue reconocido como el nuevo mandatario del Ecuador. Estas fueron las últimas palabras de Mawad ante su inminente caída. Un presidente derrocado no renuncia, está derrocado. Un presidente derrocado no abandona el cargo, simple y llanamente, porque está derrocado, no tiene los elementos para poder ejercerlo. Y esa es la verdad. 3. Lucio y el helicóptero Para cerrar con broche de oro, tenemos a un personaje que cobró protagonismo en la destitución de Mawad. Lucio Gutiérrez llegó a Carón de LED en el 2002. Los problemas comenzaron aproximadamente a los dos años de su mandato, cuando su gobierno sustituyó a 27 de los 31 jueces del Tribunal Supremo por magistrados afines. La oposición acusó a Gutiérrez de querer facilitar el retorno de su amigo, el expresidente Bucaram, que estaba exiliado en Panamá. En enero del 2005 se registraron protestas en el país, lo cual llegó a su punto máximo en abril, cuando se decretó el estado de excepción en Quito. Pero esto solo avivó los ánimos de los manifestantes, quienes gritaban todos fuera. El 20 de abril, Lucio huyó del país y nos dio la ahora clásica escena del tropezón en el helicóptero. ¿Qué pasa con el arma? ¿Qué pasa con el arma? ¿Qué pasa con el arma de 20 y se huyó al helicóptero? Después de esto, el Congreso destituyó a Gutiérrez del cargo y Alfredo Palacio subió al poder. Las destituciones presidenciales no son nuevas de nuestro país. Queremos saber qué recuerdas tú de estos álgidos momentos de la historia de este Ecuador amazónico. ¿Dónde estabas? ¿Qué informaban los medios de comunicación? ¿Qué se sentía en las calles? Pues, los leo. Gracias por ver este flashback. Recuerden comentar, suscribirse y darle like. Que eso nos ayuda a mantenernos aquí en este canal en Venerables. Recuerden también ver todo el resto de contenidos que tenemos en este canal. Y dejar sus comentarios. Ya saben que si quieren que yo los lea, utilicen el hashtag. Dómenle mi comentario. Adiós.